Hola y bienvenidos al podcast No Name. Yo soy Mónica. Vamos a hacer nuestro devocionario diario del libro Descansa en la Presencia de Dios. Mi refugio. Desde los cofines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame a una roca donde esté yo a salvo, porque tú eres mi refugio, mi baluarte contra el enemigo. Salmos 61, versos 2 al 3. Cuando las heridas emocionales que tanto tiempo llevaban enterradas vuelven a resurgir, pasan de ser cicatrices del pasado a convertirse en enormes y cadentes llagas nuevas, abiertas en carne viva. Ninguna venda terrenal puede sanar por completo este dolor. Necesitamos el toque de Dios, el bálsamo de su ternura en nosotros. Duele, pero Él es nuestro escondite seguro, un refugio cuando tenemos demasiado miedo de pasar por todo este dolor. Permanecer en su seguridad y dejar la herida abierta es la parte más difícil. Tenemos que verla, sentirla, permitir que Dios nos acompañe en todo el proceso de sanación. Y puede que esto lleve algún tiempo, pero Él es un Padre amoroso, digno y compasivo, cuyo tratamiento arranca toda infección y enfermedad para que la herida cicatrice bien. Estamos salvo bajo su cuidado. Él promete protegernos. Señor, creo que soy preciosa para ti. Tú me proteges con pasión. Me eres eternamente fiel y es imposible escapar a tu amor. Te traigo todo mi dolor, mis heridas, mis remordimientos y mis llagas para que tú me puedas sanar y recomponer. Hoy me refugio en tus brazos. Muchas veces nosotros preferimos enterrar o tratar de enterrar el dolor que tenemos, el dolor que sentimos. Nosotros tratamos de enterrarnos muy dentro de nuestro corazón, de nuestro corazón. Pero ¿qué pasa? Aunque nosotros pensemos que lo estamos escondiendo, ese dolor sale, ya sea en la manera que nos comportamos, en la manera que respondemos muchas veces. Y mientras nosotros más decidamos apoyarnos en Dios, poquito a poquito vemos el cambio entre nosotros mismos. Esto es algo que yo misma estoy tratando de procesar en mi vida, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en la manera que respondo, que les respondo a mis hijos, a mi esposo, a mis familiares. Y sí, toma tiempo, pero es preferible avanzar, seguir adelante a nuestra meta de ser mejores personas, de ser sanados, a que quedarnos estancados en el dolor. Así que mi oración para ti hoy es que te refugies en Dios para que Él te pueda sanar y que quítate la curita, quítate esa curita con la que estás tapando tu herida, entrégasela a Él y ya verás como Él te va a cuidar. Gracias por escucharnos o por escucharme. Espero que oren por mí. Yo oraré por ustedes también.